Tu cambiaste mi vida y me enseñaste, solo aprendí a quererte y no a dejarte. Caramba, no me digas que te irán, caramba, me hacen daño tus palabras linda morena, caramba, mi corazón. El sol se acelera, caramba y se atormenta mi alma, linda morena, caramba, no me digas que te irán. ¿Cómo están amigos de Deporte Radio? Mucho gusto en esta semana en la que todos estamos como más contentos, como más alegres, ya con la primavera ya un poco más cerca y con estas fiestas patrias que tanto esperamos que tanto nos gustan a todos nosotros. Los chilenos para pasarlo bien, en familia por supuesto con el llamado del autocuidado que hemos hecho tanto como Ministerio del Deporte como Instituto Nacional del Deporte, tanto en la práctica deportiva como en el día a día. Recordemos que en estos días por supuesto habrá espacio para el asadito, para la conversa, pero por supuesto el llamado es siempre a respetar las distancias, el uso de mascarilla y todas las recomendaciones que se han dado reiteradamente. Y también les recomendamos por supuesto porque para acompañar ahí mientras está usted haciendo el asadito puede escuchar por Spotify el podcast de Es Deporte Radio buscando por el hashtag Es Deporte Radio. Los distintos programas que hemos tenido ya desde el mes de mayo, muchas conversaciones con distintas personalidades del deporte, tanto deportistas, kinesiólogos, nutricionistas, presidentes de federaciones, hemos tenido de todo y también quedan muchos más invitados por tener porque Deporte Radio viene para rato porque el mundo del deporte es realmente amplio. Así que por supuesto a los que somos millennials y jóvenes que estamos acostumbrados a estas redes sociales y también a los que no son tantos los invitamos a sumarse a escuchar estos programas ahí aprovechando que esta semanita estamos un poco menos cargados de pega para distender el ambiente y para conversar también en familia por supuesto y con responsabilidad. Y como esta semana es de puro Chile tenemos a una persona que representa un deporte totalmente chileno que es como es la rayuela tenemos al presidente de la federación de rayuela don Javier Morán como invitado para contarnos de este deporte nacional don Javier muchas gracias por contestar este llamado de Deporte Radio. Hola un gusto poder tener un programa con ustedes, conversar con ustedes, conversar con ustedes, conversar con ustedes, bueno yo soy el presidente de la Federación Nacional de Rayuela de Chile, esta federación toma desde Arica hasta Chile, desde Arica hasta Chile, hasta Chile, y de Concepción hasta Punta Arenas de la Federación de Tejo Plano. Perfecto. Don Javier, cuéntame un poquito, porque desde 2014 que se reconoce a la rayuela como como deporte en sí, como porque claramente todos crecimos con la rayuela como más como un juego que con un deporte, ¿quién quiere ha cambiado al mundo de la rayuela a nivel nacional este nuevo reconocimiento que se le ha hecho como deporte? Bueno, la verdad que en 2014 se reconoció la rayuela porque antes la reconocían como un deporte recreativo y la idea era que fuera recreativo y competitivo. Claro. Bueno, a la federación algo lo favoreció esta nueva ley porque por lo menos ya lo asignan un dinero para los campeonatos nacionales que se organizan en el año, todos los años, que son alrededor de 20 millones de pesos que lo dan para el año, para organizar 4 campeonatos. 4 campeonatos nacionales por año me decía, que son 400 personas, ¿cómo han sido estos formatos y cómo son estos encuentros, digamos, que se hacen en el nacional del mundo de la rayuela? Mira, este año teníamos que organizar un campeonato en Yico, un nacional que iba a ser en mayo, que era un nacional de mujeres, donde participaban asociaciones de Caldera, Tierra Maguía, Chañaral, Copiapó y Antofagasta y la quinta región, equipos de la quinta región y Yico y algunos del sur que también participaban. Después, en el mes de junio, teníamos un campeonato nacional de adultos mayores y también iba a ser para la localidad de San Fernando, donde era por dos días, participaban más o menos 400 personas por su coordinación, son adultos mayores. Los 65 años, o sea, hacia arriba, donde había que costear el alojamiento y la comida. Claro. Después, en el mes de septiembre, teníamos un nacional de Cunicós, que ahí ya son 500 personas, 600 personas casi, porque participan 12 selecciones. Es una selección por región, y es un nacional que dura tres días, se empieza jugando el día viernes y se termina el día domingo. Claro. También hay que costearle gastos. Claro que hay muchas veces, los municipios, los aportan la mitad. Claro. O algunos aportan todo, pero igual siempre falta más. Claro. Y teníamos un nacional en Iquique de infantil juvenil, que duraba dos días. Claro. Estaba para la última semana de septiembre el nacional de Iquique. Claro. Y que es lo mismo también, eran cerca de 400 niños juveniles e infantiles. Claro. ¿Y cómo lo han hecho con este año, que para todo deporte ha sido bastante normal, cómo se maneja la ansiedad, digamos, de los competidores, pensando en que no ha sido un año normal, en cuanto a nivel de competencia, valga la redundancia? Claro. Desgraciadamente, por lo que está pasando, nosotros cuando el Ministerio de Deporte decretó que nos voy a ver el deporte, nosotros hicimos llegar un oficio a todas las asociaciones que nos corresponden a nosotros, prohibiéndole que abrieran las canchas, las asociaciones, que le prohibieran a sus clubes abrir las canchas, ya sea para estrenamiento o competición, porque campeonatos no iban a ver. Entonces, claro, algunas, todas aceptaron, excepto, es feo decirme, hay unas asociaciones que hicieron caso omiso, no lo hicieron. Y tuvieron consecuencias que van a tener que pagar más a él. Ya. Y, pero a la vez también, todos los campeonatos están paralizados, porque yo soy de acá de Colina, acá en Colina no hay campeonato, no se hizo, no se jugó ya, con Chalique, una de las asociaciones grandes, ellos empiezan a jugar en el mes de febrero, porque grande esa asociación, alcanzaron a jugar dos partidos, y ahí paró. Así que estamos todos asignados a que no se puede jugar. Claro, sí, estamos como muchos deportistas, también no ha podido ser un año normal en cuanto a nivel competitivo. Y en un año, digamos, como han pasado los, ¿cómo son estos campeonatos? ¿Cómo es, me imagino que no es todos contra todos, hay llaves, se juegan por clubes, ¿cómo es un poco el desarrollo de un torneo de Rayuela, de un campeonato nacional de Rayuela, que no es menor? Claro, un nacional de Rayuela participa en 12 selecciones, que la componen 30 jugadores por cada delegación. ¿30 jugadores por selección? Y se hacen 3 grupos, y ahí van clasificando los 3 primeros cada grupo, y clasifican para finales, o de repente juegan todos contra todos, pero eso también es bonito porque juegan las 12 selecciones de que juegan 11 partidos, pero también es muy matador, porque imagínate que está todo el día en la cancha, y de repente se empieza a jugar a las 10 de la mañana, y hay partidos que terminan a las 11, a las 12 de la noche, entonces los jugadores terminan medio preventados, cabreados, pero es más bonito porque así compiten todos contra todos, y por grupo es más corto el campeonato, pero igual tiene sus consecuencias, los jugadores igual se cansan, y muchos jugadores también de repente quieren salir a conocer por el sitio, una vez fuimos a Iquique, y casi nadie conoció a Iquique, porque llegaba a la cancha de Rayuela, y terminaba todo de jugar, pero no quería ir a la costella, no quería estar bien a jugar, o sea, nadie pudo disfrutar de salir a conocer, y eso es lo mismo de repente. Claro. Pero, y lo bueno que la mayoría que sea, es toda gente adulta mayor, yo me saco el sombrero de todos los jugadores, que hay un respeto enorme hacia todos los jugadores, todos se respetan acá, no hay que andir a caravatos con el jugador, o andir a tropones, no. Gracias a Dios eso nunca se ha producido, y ojalá nunca se haga, porque este es un deporte de caballeros, aunque los tienen como el participar por el marro, como se dice, pero es un deporte de caballeros. Exacto, estamos con Javier Morán, presidente de la Federación de Rayuela, me estaba contando un poco, claro, de que es un público bastante adulto, grande, pero cómo ha sido durante estos años, que la Rayuela ya es una federación, directamente, cuánta gente tienen inscrita, cuántos clubes son, y cómo ha sido el crecimiento, digamos, de la cantidad de gente que participa en este deporte. Bueno, a nivel nacional tenemos inscrita una cantidad más o menos de 30.000 socios, 30.000 socios, más las mujeres, 250 mujeres más o menos, el campeonato de mujeres se da mucho para el norte, en el norte volvemos Caldera, Tiembra María, Antofagasta, Calama, Chañaral, Copiapó, hay bastantes clubes de mujeres, y son súper participativas las mujeres, o sea, es un orgullo tener que caiga mujeres jugando en mayores. Sí, sí, sí. Y ahora estamos, y para el sur igual, por lo mismo, la región, la ciudad es igual, ya son menos. Y lo otro que tenemos, como están los campeonatos infantiles, juveniles y niños, también bastante, han tenido bastante pasión, porque sí, a ver si logramos captar niños que se interesen en jugar este lindo deporte. Claro. Porque, por la edad que tienen nuestros jugadores, muchos jugadores van desapareciendo, y no hay quien los reemplace. Entonces, ese es el problema, que llega poca gente a jugar por si hay clubes que han desaparecido, porque con los campeonatos de sujecitos con 12 parejas, no alcanzan a tener 8 parejas de repente, porque no tienen socios, no hay gente que se allegue a la rayola. Entonces, por eso se implementó esta idea de empezar a hacer jugar niños y juveniles. Claro. A pesar de que hay muchos socios, como usted decía, también hay clubes que quedan medio desiertos. Pero también, por lo que imagino, también es un deporte mucha tradición familiar. Digamos que el abuelo lleva al nieto a competir, ¿no? Claro, eso se produce también en donde hay jugadores, ya a sus hijos, a sus nietos, a participar. Y eso es lo que hemos logrado, que llegue esa gente. Porque antiguamente llegaba bastante gente, hablémos unos 15 años atrás, esos jugadores de fútbol que tenían terminado de jugar en los equipos de primera, en el fútbol amante, hablémos, como ya no podían seguir jugando por su club, se iban a jugar en la rayola. Claro. Se iban a llegar a estos jugadores. Pero como se crearon los campeonatos de serio, super serio, dorado, que son jugadores que hasta 60 años, entonces los jugadores ya siguieron jugando en fútbol. Claro. Están llegando a la rayola. Eso es lo que pasó. Y bueno, como te decía yo, tenemos esa cantidad de jugadores, tenemos 410 clubes inscritos en federación, 40 asociaciones y 10 asociaciones regionales. Perfecto. A nivel, desde Alica hasta Sillano. Claro. Oiga, y en cuanto, claro, ¿cuáles son las regiones en que más masivamente se juega este deporte? Tenemos la quinta región, que tiene 13 asociaciones. 13 asociaciones. Claro, Santiago también, y Quique, Cobiapó. Tienen bastante gente. Y Chillán también, Chillán y Bancagua también tienen bastantes asociaciones y clubes. Perfecto. Y para el sur, ¿qué pasa? Que se escucha que solamente hasta Chillán llega con clubes que es Panamá al sur. ¿Por qué no hay tanto? Y de ahí hay otra federación, Federación de Tejo Plano. Y ellos toman desde Concepción hasta Punta Arena. Ah, perfecto, perfecto. Y juegan con los tejos, con las paisas que le llaman los tejos como Subaipi, una cosa así. No tengo un tejido en eso, pero... Son tejidos chicos que pesan un kilo, un kilo y medio, más que menos. Claro que ellos la diferencia que tienen es que ellos tiran de 14 metros, de 16, de 18 a 20 metros, tiran esos tejos. ¿Y la de Rayuela? Y la de Rayuela no, nosotros la medida son 14 metros. 14 metros. De la línea central de la cancha hasta donde se va a jugar son 14 metros. Perfecto. Y se usa otro tipo de tejos. Te lo voy a mostrar. A ver. Este es un tejos para un niño, pues es un kilo, 800 gramos más o menos. Ajá. Después tenemos ya un tejos de kilo 600, un poquito más grande. Claro. Y después tenemos los tejos ya más pesados. Este pesa 2,800 gramos y aquí ya plomo por los dos lados. Para poderle dar el peso, le echan el plomo. Perfecto. Para que queden pesados los tejos. ¿Y ahí en los campeonatos nacionales las categorías se dividen también por ese peso del tejos? No, ahí el jugo se juega en la pareja, puede tirar con el tejos quien quiera. Puede tirar con el tejos chiquitito o un tejos grande. Ya. Pero lo que sí es que el tejos tiene que pasar por este aro, que es una madera. Ajá. El tejos tiene que pasar. Si el tejos no pasa, uno se puede jugar con el tejos. Ah, perfecto. Lo puede ser más largo que el que está ahí. Perfecto. Tiene que pasar por este aro, que es una madera. Perfecto. Perfecto. Esa es como la medición para poder jugar. Entonces, entonces... Controlar el tejos. Pero el peso lo implica. El peso puede ser un kilo hasta dos kilos ochocientos de los máximos. No pueden ser más... O sea, no hay más tejos ya más grandes. Claro. De más peso. O sea, la diferencia entre ambas federaciones es un poco un tema más reglamentario, ¿no? Del deporte, del... Claro, es casi... El reglamento es casi mismo, casi parecido. Pero como digo, voy a jugar con el tejos plano, con un tejito así de grueso y así. Y la cosa así. Perfecto. Es el tejos. Pero creo que pesan hasta un kilo seis o más pesado que un kilo y medio o algo así. Perfecto. Y las distancias son las que cambian también, porque tiran de mal lejos. Y de catorce pasadas empiezan a llegar. Ah, perfecto. Empiezan a llegar. Y juegan bastante mujeres para allá. Allá juegan bastantes mujeres. Lo mismo para el norte. Acá yo hice una visita en el mes de enero a Calama, Antofagasta. Y allá se da mucho que juegan matrimonio. Ah. Las señoras con el marido. Juegan pareja con chavos, chavos, pareja. Se da eso que juegan. Y ahí juegan con tejos más chicos, sí. Tejitos chicos. Y igual de catorce metros, pero tienen otro sistema de juego. Pero al participar en un nacional que organice la federación de nosotros, tienen que adecuarse a las reglas del juego nacional. Claro. O sea, ellos allá, como en todas las asociaciones, ellos pueden jugar con quien. Pero si no, un nacional, tienen que adecuarse a los ocho, a los reglamentos. Claro. Y ahí cuando juegan en pareja, ¿quién manda generalmente el hombre o la mujer? Parece que la mujer, por lo que vi. Ah, sí, sí. Por lo que vi, para que manda más la mujer. Ah, o sea, las rayoleras son firmes también. Porque aparte es un deporte de mucha precisión que requiere un toque. O sea, que las mujeres pueden desarrollarlo de gran forma. Claro, no, es cosa que son, lo que vi yo, que son bastante entusiastas. Ellas llegan, llegan a arreglar la cancha, a picar la cancha, todo eso. Y vamos jugando. O sea, yo tuve tres días, tuve, hicimos una visita de Calama, Antofagasta y Quique, Arica. Y ahí me daba cuenta que la mujer es bastante entusiasta, sobre todo en Antofagasta y en la misma cosa. Qué bueno. Y antes no se daba tanto esa participación de la mujer, me decía. Claro, es que como estos campeonatos mujeres se empezaron a hacer ya hace tres años atrás, cuando empezó a dar la subvención en el Ministerio de Deporte, exigió que tenían que la participación de niños y mujeres. Ajá. Es el que empezaron a hacer ese campeonato nacional. Perfecto. Pero ha sido bueno. Y ha empezado a crear ese club nuevo. Claro. Qué bueno. Y también, lo bueno es que también pueden competir a la par. O sea, que no es necesario hacer campeonatos solamente de hombres o de mujeres. Pueden ser mezclados. Mezclados, mezclados. En algunas partes juegan mezclados. Y para el norte se da mucho que hay club de mayola de hombres y tienen parejas de mujeres, seis parejas de mujeres. Entonces, hombres contra hombres y mujeres contra mujeres. Ya. Y en otros lados juegan mezclos. Qué buena. Qué bueno. Gente tenida que aparte se puede hacer un panorama también para hacer en pareja aquellos que les guste también el deporte en pareja. Oiga, don Javier, y a nivel mundial, ¿qué otros países también juegan este deporte? Por lo que he visto yo en YouTube y me he fijado, Colombia juega, Perú también, Brasil creo que también tiene, pero juegan de distintas formas. Pongámonos, yo he visto que Colombia juega unas parecidas en nosotros, pero ellos ponen como un cohete, un petal, al medio de la liza. Ya. Entonces, el que cae con el tejo ahí, el cohete se reviene. Ah. Es algo así que juegan ellos. Ah, ya. Es diferente a nosotros. Y Argentina también juega, pero ahí, Argentina tiene porque hay bastantes chilenos allá. Entonces, ellos han llevado la rayuela para allá. Entonces, allá juegan igual que nosotros. Claro. Qué buena. Oiga, aparte, porque por lo que escucho también, la federación está activa, bueno, salvo en un año normal, está activa todo el año, porque uno como una persona que no está tan afín, uno se acuerda un poco de la rayuela para esta época, pero están activos todo el año ustedes, ¿no? Como para comunicarse, como para integrarse a algún club. Me imagino que hay muchas comunas que tienen clubes para la gente interesada, ¿no? Claro, y no, si acá el año deportivo, por ejemplo, de las asociaciones, nosotros enero, febrero, se paran ahí en descanso, porque comienza la época de pase, de cambio de jugadores. Perfecto. Entonces hay jugadores que se cambian a otros crueltos, se dan dos meses para que hagan un cifraje. Ah, y ya de febrero, de marzo para adelante, empiezan los campeonatos comunales, en todos los afiliados que tenemos, todos empiezan nuestros campeonatos y terminan en el mes de diciembre, imagínate, están todo el año jugando. Claro. Y ahora se va a echar de pena en el mes de septiembre, que ahí, como una organización, hacían los campeonatos donde estaban, en la fonda, por decirte, o donde el municipio instalaba para celebrar el 18, acá mismo en Colina nosotros los llevaba a un espacio que es donde el municipio hacía, en la fiesta, y instalábamos cuatro canches y participábamos durante dos días, todo el día. Claro. Y ahora eso, nadie lo va a poder hacer, vamos a estar parados. Sí, pues, sí, pues. Vamos a quedar con las ganas de jugar en las fondas. Pero me quedo dando vueltas que eso de que hay una época de pases, ¿cómo es eso? O sea, de repente pasan, hay equipos rivales, que imagino que también hay como, hay como, hay unas pequeñas hinchadas, ¿cómo es eso? Claro, porque un jugador juega dos años en un campeón en el club Santiago, y después se quiere cambiar a un club de ocho lados, pero tiene que estar dos años, mínimo, y de ahí tiene derecho a pase, a trasladarse a otro club. Ah, ya, son dos años mínimos por club. Dos años mínimos que tiene que estar el jugador, y ahí tiene derecho a cambiarse a otro club, y eso a nivel nacional, con todo, o sea, todo, ahí los clubes empiezan a llegar a ser los jugadores más buenos, todo eso es parecido a lo del fútbol, al fútbol competitivo. Claro, pero ¿cómo los clubes convencen a un jugador para irse al...? Bueno, muchas veces todos los jugadores se conocen y por la amistad se van a algunos jugadores. Ah, amistad. Pero también, pero también, desgraciadamente, han empezado a aparecer los hombres más agretidos. Ah. Entonces, se incentían muchas veces a los jugadores a que se vayan a otro club, pero dando un pequeño mecano. Claro. Y también hay jugadores que les gusta eso y andan, juegan dos años en un club, dos años en otro, y andan cambiándose para poder perseguir un incentivo. Bueno, no es la idea de eso, y no es el objetivo del deporte. No es la idea, porque es un deporte amateo, y un deporte aquí, como se dice antiguamente, yo me acuerdo de lo que yo empecé a jugar mayor a los 15 años, uno lo hacía por amor al club. Claro. Lo mismo el futbolista también, por amor a su club, jugaba. Pero acá la cosa como que se ha ido un poco arrancando de los reglamentos. Bueno, espero que no se pierda esa esencia de la tradición de la rayuela, y que también, al mismo tiempo, las nuevas generaciones se suben a este deporte tan lindo. Gracias. Don Javier. Gracias. Muchas gracias por este contacto para Deporte Radio, que nosotros como Ministerio del Deporte tenemos la misión y el interés de difundir los distintos deportes que se juegan alrededor del país, así que nos ha quedado muy claro cómo funciona el mundo de la rayuela a nivel nacional, para la gente que piensa que es solamente un juego, es mucho más que un juego, también es un deporte. Así que muchas gracias por todo lo que nos ha contado y esperamos verlos luego, y que vuelva la competencia también luego para que cuando pase esta pandemia. Muchas gracias. Sí, pues Dios quiera que volvamos luego a jugar y enviarle un saludo a todos los mayoleros de Chile por intervenir acá, que se cuiden, respeten los reglamentos todos, y ojalá los volvamos a juntar pronto para estar en una reunión nacional juntos. Muchas gracias por la entrevista a nombre de Federación de Rayuela. Perfecto. Un saludo también para los todos rayoleros de Chile. Acá estuvimos con Javier Morán, el presidente de la Federación de Rayuela, en este deporte radio homenajeando y aprendiendo también de un deporte tan querido por todos los chilenos. Nosotros nos despedimos en este programa y como siempre en este deporte radio de lunes a viernes todos los días a las diez de la mañana en el Facebook del Ministerio del Deporte. Chau chau, que estén muy bien.